Realmente empezamos hoy, muy poquita gente hasta el momento, porque por ahí no se han acordado. Hemos cambiado de día por el hecho de que la persona que tiene la amabilidad de venir a abrir las instalaciones no podía venir los miércoles. Bueno, eso fue el mes de febrero. A partir de marzo, una vez que ya esté abierto acá las instalaciones los días miércoles, a la noche, comenzaríamos los miércoles. Entonces ya le vamos a avisar. Bien. Ana, ¿en qué lugar están funcionando en este año también? Estamos funcionando acá, donde funciona el aula satelital. Y todos los martes, durante el mes de febrero, como dijo Raquel, a partir de las 20.30. En marzo arrancamos los miércoles a las 20.30, como se hizo siempre. Y bueno, organizado, estamos organizados como siempre. La gente ya sabe cómo funciona esto, o sea, de a poquito van a empezar otra vez a organizarse, digamos, la gente que vuelve a venir, ¿no es cierto? Y un poco el tiempo no nos acompaña hoy para comenzar. Y bueno, la gente como que llega un momento, se va haciendo la idea que tiene que volver, que tiene que volver, hasta que vuelve otra vez, ¿no es cierto? Con su ritmo en las reuniones y demás. Convencamos que hay mucha gente de vacaciones todavía, ¿no? Exactamente. Y que es una época que por ahí tenemos que lamentablemente cortar durante el mes de enero, porque no teníamos espacio físico, y es como que el dejar cuesta otra vez volver a arrancar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso lleva un tiempito hasta que por eso, digo, otra vez van a empezar a organizarse, bueno, tengo que empezar, porque bueno, nos encontramos todos a diario. Entonces, ah, ya empiezo, ya voy a volver a ir, entonces como que, bueno, le va un tiempo hasta que todos se vuelvan a organizar para empezar a venir nuevamente. Para quienes por ahí no saben lo que es ALCO, ¿cómo podemos explicar qué brinda este espacio? Bueno, realmente ALCO son reuniones de ayuda mutua, es decir, todos nos ayudamos entre nosotros. Lo que sucede es que todas las personas que estamos en ALCO tenemos el mismo problema, que es la obesidad, entonces nos entendemos muy bien entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nos reunimos, tenemos un plan de alimentación, un plan de actividad física, y vamos aprendiendo poquito a poquito a cambiar hábitos. Por lo general, la persona que llega a tener un determinado grado de obesidad tiene hábitos que no son saludables. Entonces, bueno, el tema en ALCO es aprender a cambiar los hábitos por otros más saludables. Uno de los pilares fundamentales es quizás la contención del grupo, ¿no?, en esta cuestión. Sí, sí, justamente. O sea, la ayuda que tenemos es uno hacia el otro. O sea, todos sentimos lo mismo, todos pasamos por la misma experiencia. O sea, en sí, a todos nos pasa lo mismo. O sea, que es la forma más fácil de comprender, porque sabemos que al otro le pasó lo mismo, entonces lo que a mí me pasa hoy, ya otro lo vivió, lo superó, encontró una herramienta que ALCO es lo que nos brinda las herramientas, las encontró y la aplicó y seguramente que a mí me va a ayudar la experiencia de otro, ¿no es cierto?, para yo poder saltar este escalón y poder seguir subiendo. ¿Desde qué edad se puede venir a ALCO? Bueno, nosotros en este momento no tenemos armado un grupo de chicos, ¿no es cierto?, pero bueno, se puede venir de chico, o sea, porque hoy sabemos que hay muchísimos chicos con problemas de obesidad, así que no hay un límite, o sea, cuando el chico ya tiene una comprensión, que por ella sabe escribir, porque con el chico se trabaja con juegos, ¿no es cierto?, entonces cuando el chico ya puede escribir, digamos, está bueno que el chico venga, por supuesto, con el acompañamiento de los padres, porque solo no puede entender todo esto, y bueno, de ahí hasta la edad que sea, y no hay un límite de edad para venir, digamos. Bueno, reiteramos entonces los días y los horarios en que se van a estar encontrando. Bueno, durante el mes de febrero, martes, 20 y 30 horas, en el campus universitario, y bueno, esperamos a todos que, bueno, a poquito, los que ya estaban viniendo, que se acuerden que tienen que volver, invitamos a toda la gente que quiera cambiar los hábitos alimenticios para estar mejor, sentirse bien y ganar en salud, por supuesto.